¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 325 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, en esta ocasión tenemos un episodio bastante genial con datos curiosos y además con una explicación bastante interesante del verdadero significado del One for All. Pero ya estaremos comentando todo lo ocurrido en el capítulo y también lo que se nos viene a futuro. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 325 está titulado Conectados por el One for All. Obviamente, como dije, referenciando a lo visto en el episodio, pero ya llegaremos ahí. Y bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, después del épico discurso de Uraraka, tanto Kota como la chica furra decidieron ir a apoyar a Deku después de que finalmente se quitara toda la carga que llevaba encima. Un detalle muy interesante que se nos muestra al principio del episodio es que también Mineta tenía intenciones de ir a apoyar a Deku, pero bueno, Ida lo detiene diciendo que este no es su momento e incluso Uraraka lo entiende. La verdad es que he visto bastantes comentarios al respecto de los sentimientos de Mineta, pero la verdad prefiero no meterme en ese tema. Y bueno, continuando con el capítulo, ahora sí vemos como Kota le dice a Deku que al principio tenía mucho miedo de hacer algo y se quedó paralizado, pero después de escuchar las palabras de Uraraka, sabía que tenía que apoyarlo a cualquier costo debido a que él es su héroe. Algo que me encantó de esta parte es que vemos a Kota llorando desconsoladamente, por lo que efectivamente se pinta como claro candidato para convertirse en el sucesor del One for All, siendo de igual manera un héroe llorón. Por otro lado, un aspecto que también me llama la atención es que la chica furra llama a Deku héroe bebé llorón, obviamente haciendo referencia a lo que se observa en este momento y lo que los fans han visto a lo largo de la historia. Por otro lado, nos comenta algo muy interesante respecto a ella, y es que en ningún refugio la querían recibir debido a su apariencia. La verdad es que los humanos somos crueles y hay que admitirlo. Es por esa razón que gracias a que Deku la salvó, ella pudo ingresar al refugio de la UA, siendo este uno de los mejores, claramente. Pero bueno, después de ver este emotivo momento, ahora sí vamos con el público que estaba observando toda la situación, y en ese momento vemos la intervención de un personaje, que de hecho en el directo pasado hablamos al respecto, y es de este ciudadano que tiene una especie de estrellas en la cabeza. Ya que sí, este personaje apareció en el capítulo 1 de Boku no Hero Academia, e incluso tiene una pequeña conversación con el mismísimo Deku. La verdad es que voy a reconocer que de un principio no me había percatado de esto, pero después que me lo dijeron, revisando los episodios, efectivamente. Me sorprende demasiado la habilidad de Horikoshi, ya que si les soy honesto, yo pensaría que los personajes random o de relleno, ciudadanos y demás, pues simplemente los dibujan al azar. Pero en este caso Horikoshi nos confirma que esto no es así, y tiene los diseños establecidos de cada uno de los personajes de relleno, e incluso de este señor. Por lo cual todo esto es claramente resaltante, y me encantó este gran detalle. Pero bueno, hablando un poco más al respecto de este tipo, anteriormente él se muestra como un claro fan de los héroes, e incluso como dije, dialogando un poco con Deku. Por lo que en este momento, digno de sus creencias, trata de calmar las cosas con los ciudadanos. Ya que en primera instancia dice que en lugar de estar culpando a los héroes, deberían escuchar lo que realmente está ocurriendo. Haciendo un comentario bastante acertado, ya que dice que esto no significa como si Deku fuera a quedarse ahí para siempre. Debido a que lo único que les están pidiendo, es que les den algo de tiempo para descansar. Por otro lado, observamos como un ciudadano propone que mejor se vaya a Shiketsu, y que también ahí puede ser refugiado. Pero rápidamente se aclara que esto solo sería empujar el problema a otro lugar, sin dar una verdadera solución. En ese momento, el tipo de las estrellas sigue comentando, ya que dice que hasta ese momento nadie lo había notado, y que realmente la situación de la sociedad anteriormente, era que los civiles eran simples espectadores, mientras que los héroes actuaban en el escenario. Diciendo que obviamente en la antigua época tenían a All Might, un héroe incomparable y que marcaba el camino para el resto de los héroes. Todos lo admiraban y lo apoyaban. Pero entonces, una vez que este desaparece, el camino simplemente desapareció. Y actualmente los héroes no saben hacia dónde ir. Es por eso que una vez el escenario de los héroes fue destruido, y se han cometido una gran cantidad de errores, ya no hay un camino fácil al respecto. Además de decir que los héroes actualmente ya no están buscando ni fama ni fortuna, sino realmente recuperar todo lo que han perdido. Preguntándole a todos los ciudadanos por quién creen que están peleando los héroes. Obviamente están peleando por el bien de todos, y ellos ni siquiera se dignan a dar un poco de su apoyo. De esta manera les deja en claro que si piensan recuperar su vida en algún momento, deben de dar su máximo apoyo a los héroes, para que todo vuelva a la normalidad. Preguntándoles que cuánto tiempo más desean seguir siendo simples espectadores. Y bueno, la verdad es que este tipo se lleva las palmas del episodio. Honestamente, un excelente discurso de su parte. Ya Uraraka tiene competencia porque de verdad me encantó su participación. Y mucho más sorprendente aún como lo dije, un simple personaje de relleno que apareció en el capítulo 1. La verdad es que es fantástica su manera de pensar. Ya decía yo que debería haber más personas en el público que apoyaran de una u otra forma a Deku. Y de esta misma forma ahora aparece otro personaje, el cual comienza a hablar acerca de los rumores de un tipo que parecía golpeado, el cual era capaz de usar múltiples quirks. Además de que se dedicaba a hacer señuelo para los villanos y así salvar a todas las personas. Por lo que algunos lo llamaban un verdadero héroe. Y bueno, obviamente estos mensajes hacen referencia a Deku. De hecho, anteriormente ya se nos había mostrado esto, que en redes sociales estaba hablando de Deku y sus intervenciones para salvar personas y detener villanos. Por lo que sí o sí esto debería ocurrir. De esta manera observamos el verdadero sentir de los ciudadanos, ya que una de estas personas le pregunta a Deku que si lo dejan quedarse ahí, él será capaz de hacer que recuperen sus vidas. Y bueno, de esta manera Deku recobrando su determinación, en primera instancia deja claro que él no está solo y que además traerá todo de vuelta. Incluso con lágrimas en los ojos se muestra de nuevo el regreso de aquel Deku que conocimos, lleno de determinación y confianza. Obviamente con gran parte de la carga quitada de sus hombros, que era lo que más lo estaba afectando. Así que sí, Deku está de vuelta y vamos a ver el increíble héroe en el cual se convertirá. Creo que de esta manera los ideales de Deku están más claros que nunca, ya que se ha dejado muy en claro los errores que Old Might cometió en su momento, llevando toda la carga por él mismo, sin tener en cuenta o depositar algo de la misma, tanto en el resto de héroes como en los ciudadanos, que también deben de poner de su parte para lograr el bien común. Y es aquí donde se refuerza con mayor medida el significado del One for All o Uno para Todos. Pero bueno, continuando con el capítulo, finalmente después de no sé cuánto tiempo vemos a Ectoplamps, el cual se encuentra con Endeavor, Hawks y Todoroki, los cuales escuchaban toda la situación desde afuera. Obviamente porque su reputación no ayudaría mucho a este discurso, así que prefirieron mantenerse al margen. Pero bueno, Ectoplamps les deja en claro que debido a las palabras de Uraraka y de todo el debate que se armó, las cosas están calmadas por el momento. Además de que el propio Endeavor entiende que pusieron toda la carga en Deku y esto no debió ser así. Diciendo que debido a esto no obtuvieron ningún resultado, a lo que Hawks lo contradice mencionando que sí han tenido progreso y que han dado un paso más hacia adelante justo en la UA. Esto debido a que el One for All es la cristalización de los corazones de las personas uniéndose juntos como uno. De esta manera explicando cómo All Might conectó con Deku y Deku con sus compañeros para que después Uraraka conectara con todos y de esta manera podrán tener un futuro donde los héroes tengan suficiente tiempo para sonreír. Mostrándonos una escena bastante increíble donde los ciudadanos ponen sus sombrillas para cubrir a los héroes e incluso al propio Deku. También vemos el reencuentro con su madre lo cual es un bello momento. La verdad es que esta escena está espectacular y ya imaginándome la animada la verdad es que la sensación va a ser espectacular. Pero bueno en algún momento llegaremos a eso. Por otro lado también observamos cómo Shoto le dice a su padre que tienen que hacer esto juntos. Obviamente refiriéndose al caso de Davi cosa que ya se había prometido desde el hospital pero que Endeavor no había cumplido. Aunque al parecer después de haber visto todo esto finalmente entendió cuál es el camino que debe seguir. Por otro lado vemos una escena espectacular ya que Nesu al parecer se encuentra hablando con Aizawa demostrando lo que sus alumnos han hecho ya haciendo que Aizawa se sienta realmente orgulloso. Incluso enviándole un mensaje al representante de la clase para decirles que lo hicieron bien. La verdad es que es bueno ver nuevamente a Aizawa aunque claramente se nos deja ver que tiene un ojo perdido y también su pierna pero ya está usando una nueva prótesis aunque al parecer es un poco difícil para él adaptarse al contrario de Mirko que creo que ya empezó a moverse sin tanto problema debido a sus grandes habilidades físicas. Por lo que sí en este caso se nos está dejando muy en claro que Aizawa regresará pronto. Pero bueno por otro lado también comienza una conversación respecto a Kurohiri el cual al parecer han logrado mantener a salvo debido a que ya no se encontraba en el Tartarus sino que lo habían cambiado de lugar para continuar con las investigaciones y tratar de traer de vuelta a Shirakumo pero aparentemente hasta el momento no han tenido resultados. Honestamente yo sí o sí espero su regreso no sé qué es lo que puedan hacer tal vez sacar información del doctor para encontrar una cura o posiblemente la misma Eri logre regresar a la normalidad a Shirakumo y si no lo logra directamente por lo menos hacer que recupere su conciencia. Ya que el mismo Aizawa nos confirma que a pesar de que sea débil todavía hay algo de Shirakumo dentro de Kurohiri. Por otro lado se nos comenta algo muy interesante que parecía que Horikoshi había dejado de lado pero esto no es así debido a que Aizawa pregunta acerca de las contramedidas para Toga mencionando que al parecer han calculado el tiempo máximo que Toga puede permanecer cambiando de apariencia y debido a esto a aquellas personas que van entrando a la UAS se les pide que se queden aislados cierto tiempo para comprobar que no sea Toga. La verdad es que esta se me hace una medida espectacular ya que muchos de nosotros creíamos que si Toga quería infiltrarse a alguno de estos refugios podía hacerlo sin problema pero me encanta la manera de pensar que tiene los héroes así que prácticamente podemos confirmar que Toga no se encuentra en algún refugio. Aún con esto no es posible descartar que All for One tenga a alguien infiltrado pero aún así los héroes están demostrando gran inteligencia para mantener su refugio seguro. De esta manera Aizawa nos deja muy en claro que la UAS es su fortaleza y que es momento para la venganza. Efectivamente la guerra final está más cerca que nunca y Aizawa nos los deja muy en claro. Por otro lado terminamos el episodio con un All Might que al parecer se encontraba en la UAS y muy probablemente escuchó todo el discurso. La verdad es que los sentimientos de All Might deben ser bastante interesantes ya que como lo hemos estado mencionando parte de todo lo que está ocurriendo es su culpa. Por lo que siento que así como es All Might debe sentirse responsable de todo así que no estoy seguro de cuál será su siguiente movimiento. Por ahora también está aceptando que Deku no lo necesita debido a que tiene a todos sus compañeros apoyándolos e incluso él que quiso quedarse cerca de Deku no pudo lograr lo que Uraraka hizo. Por lo que a mi parecer a pesar de que All Might debe estar demasiado triste todavía debe seguir pensando en la manera de apoyar a la sociedad y recuperar lo que se ha perdido. Por lo que una de mis teorías es que All Might debe convertirse en Nick Fury. Así es. A mi parecer All Might es el que puede encontrarse con Stain y tratar de convencerlo de irse al bando de los héroes. Comenzando de esta manera el escuadrón suicida. Pero bueno la verdad es que no sé cuál será el plan de All Might pero dudo mucho que simplemente se rinda ya que este no es su estilo. Y ahora sí de esta manera hemos terminado el episodio. La verdad es que lleno de sentimientos y preparándonos para lo que se viene. Que sinceramente parece ser espectacular. Y bueno de esta manera hemos terminado el episodio. Espero les haya gustado. No olviden dejarme su opinión y teorías en los comentarios. Además de que dejen su like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo las reviews de Boku no Hero. Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós.